mis queridos alumnos de sexo gen hola cómo están espero que bien todos los guardados en sus casas vamos a repasar dentro de los métodos de integración que estábamos viendo la integración por partes de acuerdo vamos a pensar que tenemos dos funciones una llamada y la otra llamada v ustedes del curso anterior saben que si yo sí quiero sacar la diferencial o la derivada de u por v lo que tengo como resultado que es eso es la derivada de un producto se acuerdan de la idea de un producto sería la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera verdad entonces yo tendría la primera por la de la segunda más la segunda a la derivada de la primera de acuerdo ahora lo que voy a hacer con esto es integrar en ambas partes esto me quedaría la integral de la diferencial de u por v sería igual a la integral de u por la diferencial de b más la integral de b por la diferencial de u ok ahora lo que voy a hacer es despejar esta parte de la integral es decir voy a pasar esta del otro lado como quedaría quedaría la integral de la diferencial de u por v menos la integral de b integral de b por la diferencial de u es igual a la integral de u por la diferencial de u por la diferencial de u lo único que hice fue pasar este del otro lado de acuerdo y ustedes saben que dentro de los métodos de integración yo tengo que la integral de la diferencial así como la integral de la diferencial de x me queda x la integral de la diferencial esto me quedaría u por v menos la integral de b por la diferencial de u es igual a la integral de u por la diferencial de u esta que está aquí esta fórmula de integración por partes es decir nosotros para poder integrar o poder hacer la integral de u por la diferencial de b vamos a tener que tomar u p menos la integral de b por la diferencial de u de acuerdo déjenme borrar tantito aquí esta fórmula la voy a escribir acá nada más obviamente le voy a dar la vuelta la integral de u por la diferencial de b por la diferencial de u es igual a u disculpenme es igual a u por b por b menos la integral de b por la diferencial de u de acuerdo vamos a verlo con un ejemplo rápido si yo tuviera la integral de x seno de x diferencial de x tengo que ver que estas dos funciones se están multiplicando de acuerdo ok ahora aquí la incógnita es que tomo como u y que tomo como diferencial de v pero ustedes si más no se acuerdan hablábamos del café ¿verdad? acuérdense el acróstico sería late le pongo una y al principio y late es decir esto sería una inversa estoy hablando de funciones logarítmica algebraica algebraica trigonométrica exponencial ok de las dos funciones que yo tengo aquí aquí yo tengo x obviamente es una algebraica y acá tengo seno de x que es una trigonométrica ¿cuál aparece primero? aparece primero la algebraica entonces por lo tanto esto es lo que voy a tomar como u y todo esto que está aquí es lo que voy a tomar como diferencial de v para poder aplicar esto que está aquí ¿de acuerdo? hay que hacer un par de procesos antes primero si yo tengo como u x la diferencial de u o la derivada de x será igual a 1 diferencial de x ¿verdad? y ahora si yo tengo la diferencial de v como seno de x diferencial de x para poder obtener v lo que tengo que hacer es integrar ok la integral del seno si más no me acuerdo es menos el coseno entonces ya tengo las cuatro partes para poderlo meter en mi fórmula tal cual ¿cómo quedaría? bien esta integral que yo tengo aquí arriba que es integral de x seno de x diferencial de x ¿cómo quedaría? la voy a seguir tal cual es u por v u es x v es menos coseno de x menos la integral de v que es menos el coseno de x por la diferencial de u que obviamente es diferencial de x ¿de acuerdo? y esto ¿cómo quedaría? menos x coseno de x este menos con este menos obviamente se va a hacer más la integral del coseno de x diferencial de x ¿esto cómo quedaría? menos x coseno de x la integral del coseno es menos ¿no es cierto? es más el seno de x y esto más la constante de integración ¿de acuerdo? ya se dieron cuenta de que es un método rápido dependiendo de las funciones que yo tenga aquí y si las funciones que yo tengo aquí obviamente son más complejas vamos a requerir un proceso un poquito más largo pero en realidad la fórmula me ayuda muchísimo para cuando tengo dos funciones que son diferentes y que además muy importante tienen que estar multiplicando si están sumando si están restando ya saben que podemos separar las integrales ¿de acuerdo? ok espero que esto les recuerde les ayude mucho y por favor síganse cuidando muchísimo no sé que extraño cuídense bye los bien vamos Gracias por ver el video.